Nada siento, todo puedo, vivo medio fuera de mí Pido, tapo, no me encuentro, alguien vio donde me escondí Juego todo, nada pierdo, sueño que al fin puedo dormir Tengo tiempo, muero lento, me hago viejo lejos de ti Tengo tiempo, muero, alguien vio donde me escondí Tengo tiempo, muero, alguien vio donde me escondí Tengo tiempo, muero, alguien vio donde me escondí No, no puedo, no quiero, no quiero No va a mirar No, no puedo, no quiero, no quiero No va a mirar No, no puedo, no quiero No puedo sin ti, no quiero No puedo sin ti, no quiero No puedo sin ti, no quiero